Sea propietario ya, Inmobiliaria Huejara ofrece 54 lotes en venta en una zona excepcional, a pocas cuadras del cruce de Erqui, Loteo Villa Malaber, Avenida Derqui y Montevideo. Encuentre la tierra para su nuevo proyecto en una zona plenamente comercial, dos líneas de colectivos, escuelas y a solo 5 minutos del ferrocarril. 54 lotes en venta, ahora financiados. Consulte en Inmobiliaria Huejara, Avenida Mitre, 4235 San Miguel Oeste, al teléfono 4455 6332 o en Charlone 1231 San Miguel, teléfono 4667 6665. Sea propietario ya.